La décima primera y última carrera Premio Mango Jungle 2021-2022 Sale a enseñar el camino por fuera El número 13 vamos a brillar Le plantea la lucha a la puntera por dentro El 8 Lady Kami que pasa a comandar al pescuezo Por dentro viene corriendo El número 1 Isa La Guapa en el medio corre El 3 Esperanza Defendi A dos cuerpos y cuarto corre el 4 Noche Mágica La cabeza abierta El 15 Pos Nostalgia La cabeza mejora el 12 Frauke A dos cuerpos y cuarto viene corriendo El 7 Positano Un cuerpo y cuarto abierta El número 11 Pigeneta A dos cuerpos por dentro viene corriendo El número 10 Nutelador Descontado los primeros 400 metros en 23 segundos Con 10 centésimas Comienzan a volcar el codo Desde la última Hacen su ingreso a la recta final 520 para el disco El 1 Isa La Guapa Comanda con un cuerpo de ventaja La sigue por fuera el número 13 Vamos a brillar Por dentro viene corriendo el número 3 Esperanza Defendi Atropellando Corre el número 4 Noche Mágica Por dentro viene corriendo Lady Kami En los últimos 280 para el disco Por fuera vamos a brillar Por dentro Isa La Guapa A cuatro cuerpos viene corriendo Noche Mágica En los últimos 180 para el disco Por fuera el número 13 Vamos a brillar Un cuerpo de ventaja La sigue por dentro Isa La Guapa Dos cuerpos y cuarto viene corriendo Noche Mágica En los últimos 120 para el disco El 13 Vamos a brillar Dos cuerpos y medio de ventaja Gana la última Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Noche Mágica En los últimos 120 para el disco Glorzaron el disco Y cruzaron el disco En los últimos 20 para el disco Noche Mágica En los últimos 2 Los cuerpos y medio de ventaja Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias. 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 Gracias.